Somos un centro de formación, promoción y apoyo a la mujer fronteriza, cuyo propósito es servir a las mujeres de la ciudad, muchas de ellas jóvenes y de clase trabajadora. Nuestros objetivos son generar procesos donde las mujeres recreen su dignidad, transformen su entorno y su presencia en la familia, la sociedad y las iglesias. Ser un espacio de acogida para la expresión y comunicación de las mujeres, acompañar y estar cerca de las mujeres que más lo necesitan. Trabajamos en colaboración con otras organizaciones no gubernamentales de Ciudad Juárez, El Paso y Nuevo México. Actividades En 1998, se empezó a visitar a indígenas migrantes de diferentes comunidades de la Sierra Tarahumara, participando en sus fiestas y haciendo reflexión sobre la Biblia. Como una respuesta económica alternativa, se organizó un grupo de mujeres en la cooperativa de artesanía Moquinocha-Napahuica, mujeres trabajando juntas. A pesar de las dificultades, su organización va avanzando poco a poco. En el año 2000, iniciamos la promoción de los sanitarios ecológicos secos, en colonias formadas en su mayoría por migrantes de muy escasos recursos, muchas de ellas mujeres jefas de familia, obreras de maquiladoras con salarios que no alcanzan a cubrir sus necesidades y que les obligan a pasar mucho tiempo lejos de sus hogares, dejando a sus hijos e hijas expuestas a muchos peligros. Estas colonias carecen de urbanización y servicios públicos. Muchas casas son de plástico o materiales de desecho de las maquiladoras. Estas personas en su mayoría no han tenido oportunidades de educación o desarrollo personal, por lo que el proyecto busca principalmente potenciar las capacidades de las mujeres para que organizándose ellas mismas, busquen alternativas que transformen su entorno y les permita tener una mejor calidad de vida a ellas, sus familias y su comunidad. A través de donativos y del trabajo de las familias se han construido cerca de 200 sanitarios ecológicos secos. Este trabajo ha contribuido para que se conozcan las vecinas y se ayuden. Ha despertado su creatividad y varias familias están mejorando sus casas a pesar de sus pocos recursos. Además de los sanitarios, se promueve la utilización de baldes con llave para lavarse las manos y filtros de agua jabonosa para reutilizar el agua en el riego de los árboles. Para que las familias tengan un lugar de reunión para formación y convivencia, se construyeron tres salones de usos múltiples. Dos son en Lomas de Poleo y uno en la Panfilonatera. Junto con estas actividades, se promueve el uso de la medicina natural que están elaborando y vendiendo en varias colonias. Tratando de hacer presente el amor misericordioso del Verbo Encarnado en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, procuramos dar respuesta a las necesidades de las mujeres uniendo esfuerzos con los equipos de pastoral penitenciaria, voluntarias vicentinas y otros. Buscamos propiciar el sentido comunitario a través de grupos de estudio, reflexión y oración con temas que promuevan la formación humana y los valores evangélicos. Como actividad económica, iniciamos un taller de costura y tejido para que las mujeres se ayuden, sean productivas y se realicen. Una actividad privilegiada es la escucha de sus historias, apoyamos procesos jurídicos a nivel local, estatal o federal. La presencia en lugares de prostitución y droga, donde abundan las enfermedades de transmisión sexual, la soledad, el desprecio de sí mismas y de la sociedad, es muy significativa para nosotras, reconociendo la imagen de Dios que habita en ellas y es el único que las puede sanar de las heridas de una infancia pisoteada. Agradecemos el llamado que Dios nos hace continuamente desde las realidades urgentes de nuestra sociedad actual. Creemos que promover a la mujer es promover la vida, una vida abundante para todas y todas. ¡Gracias!